Hola y bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en un video en el que os quiero explicar porque estoy haciendo menos directos y mas videos ahora os lo cuento cuando lleguemos a partir, pero antes que nada quiero pediros que dejéis un mega like ahí y que os suscribáis si no lo estáis, ¿ya lo habéis hecho? pues ahora os falta hacer una cosa, comentar que opináis de lo que estoy haciendo con el canal de subir videos y que contenido queréis ver en el canal, yo que se, un reto, una serie, proponédmelo tenéis en los comentarios, podéis hacer lo que queréis, no pongáis spam, eso si os pido pero podéis comentarlo ahí abajo, bueno, vamos ya con la partida, ¿no? dentro, para vídeo, vamos bueno gente, estamos aquí en el mapa de bones, de bones la verdad es que espero que no me dé la gaza ni me encuentre un hacker porque es lo más probable que me suele pasar aquí la verdad es que quiero comentar lo que pasó, porque no estoy haciendo tanto directo pero bueno, por favor no seas hacker, tú tampoco, tú tampoco y todos los de la partida bueno, os cuento, realmente me gusta más hacer vídeos porque me lo acabo pasando mejor siento que hace tiempo decía totalmente lo contrario pero es que ahora me lo estoy pasando muy bien porque al final, no sé, es como el resto del tiempo me lo paso hablando con los amigos y no pierdo tanto tiempo en hacer directos sí es cierto que los directos van a seguir estando los viernes, tranquilidad, que va a seguir habiendo pero yo quiero también innovar un poco el contenido del canal que no sé siempre directo, directo, directo quiero que haya vídeos, quiero que haya cosas diferentes, variadas parece que estoy vendiendo variadas, diferentes refrescos, fruta no sé, no estoy vendiendo en la playa, ¿vale? no pues no sé, quiero un poco que no sea lo mismo que el contenido os guste si no os gusta pues me lo decís, pero pero que me va a venir uno por detrás y me va a hacer la rapiña espérate, espérate que te tiene pinta de volar volar ahora entendéis por qué digo volar vale, 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 vale vale, mary crismas, mary crismas, vas a morir fuera tenemos un problema ahora mismo, tengo poca vida y no tengo manzanas doradas pues nada, a esperar ese tío, no sé si va a caer ese tío va a caer no va a caer no, no cae, tenía un bloque detrás, no me había dado cuenta oye que yo te quiero, no vengas a por mí toma manzana dorada, madre mía se hace aquí la la kill del mundo, la kill hostia, que ping tiene vale, bien GG dime que tienes otra manzanita para mí no la tienes, no la tienes me parece increíble, pero yo te quería y no me has dado mi manzanita la verdad es que soy muy jitter clickero pero bueno, eso es más legal que ser hacker que en QB es algo muy común no sé tío, pero es que no sé cómo no han parado esto si es cierto que desde que volvimos al 1.8 en QB pues han habido cada vez más y más hackers pero bueno, ese no es el tema del vídeo el tema del vídeo era que os iba a comentar por qué estáis haciendo más vídeos pues porque me lo paso bien ya no, bueno espérate, ese tío acaba de volar oh, es que salto de un hueso eso madre mía, rima y todo lol noob hacker madre mía si me ha tocado un hacker pues qué vamos a hacer tío, ese tío no sé aquel no tiene pinta de hacker que tú nada, estos cofretes están más que cogidos y por favor los latinoamericanos o sudamericanos no hagáis chiste con lo que acabo de decir, ¿vale? que alguno vale, eso en mi país significa otra cosa ya, pero es que en España no yo estoy regido por España ahora mismo no sé, tío es que primero, no puedo decir muchas palabras porque en vuestro país significan cosas muy raras bueno, pues eso, dejad un like que mañana voy a ver otro vídeo espero miércoles voy a ver otro vídeo por favor pero es que hay un tío en medio bueno, había o hay o había hostia hostia que me mata hostia, hostia que me acabo me pegó un susto de hecho me acaba de dar lo que viene siendo un una no sé cómo se dice no sé no es cablo frío pero tío ahora ahora quedamos él y yo ah, que quedamos él y yo uh, Paquito Paquito yo te quiero muertito pues eso subiré y mantendridos que yo lo he dicho directo tendréis los viernes y si puedo otros días pero tenéis que tener en cuenta que hay veces que no tengo que grabar un solo vídeo si obviamente acabo de grabar los vídeos que me toca ese día pues siempre hay directo pero no no lo puedo asegurar de hecho no estoy 24 horas en YouTube tengo otra vida tengo estudios tengo, pues yo que sé que salir con los amigos vamos a ver no, no yo voy solamente a YouTube me encantaría, eh pero no vale no hack pero al menos en cuanto al lockback no hack por lo menos en eso ehm haz un vuelo haz un vuelo ahora no, no este no tiene pinta por favor dame algo no, no me das nada eh de armadura voy regular regular y regular no no hay nada que tenga mejor ahí ha caído un poco raro la verdad es que no me gusta este tío Dead Wizard te quiero pero vas a morir y bueno vamos a ver que tal nos sale es que os cuento que las anteriores han sido hackers voy a mostraros ahora si que hay un poquito de un poquito de hacks que me molan mucho pues ya veis que en Cube el día que no hay hacks todo el mundo Cube Cube no sé lo que pasará con Cube tío imaginaos más menos Cube sin hacks simplemente imaginaoslo bueno no es tan complicado imaginaoslo espérate espérate un momento que tenemos aquí la más camper del momento oh madre mía que rima soy aquí raperito ragimersito por favor vuela vuela para mi nada va a esperar va a esperar a que yo vaya vamos a ver un momento nos ponemos en esta cama no no está en esta ahí no lo veo no lo veo ahí está vamos a esperar vamos a esperar a ver a ver que pasa que pasa dispara dispara estoy diciendo que esto no lo estáis viendo porque no tengo puesta la cámara pero madre mía vamos cuando quiera no voy a salir no voy a salir dispara campero ya pero es que tío no quiero arriesgarme quiero ganar esta partida porque contra un hacker dicen he oído hacker antes y no sé si es nos va para acá perfecto nos ha dado una flechita si cuando me den me asusto mucho no sé soy así de hecho a veces tiendo jugar con el sin sonido porque no aguanto ¿cuánto? no tengo flechas tío voy a coger todas las que están por aquí coger no por favor no digas coger vara no, no, no ¿qué quieres? salchicha ¿vale? ¿ya caíste? y al vacío se acabó aquí los camperos no me ganan y los hackers tampoco bueno los anteriores partidos me la han ganado un hacker soy tonto tío pero bueno eso no sé no sé gente no sé qué hacer con mi vida no sé no sé bueno pues no os olvidéis de dar like comentad y suscribiros y nos vemos en un próximo ahora vídeo esperemos que pronto tengamos nuevas series en el canal bueno esperemos no vais a tener ya os cuento pero no sé de qué bueno a lo mejor si los cuento ¿os acordáis de la de subs? pues puede ser que pronto se lleve a cabo ¿vale? eso no os olvidéis de dar like comentad y suscribiros y hasta la próxima chao cabezón chau 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 chau